El área metropolitana de Bucaramanga AMB y la Reserva Natural Cabildo Verde ha permitido el rescate de 1.006 animales silvestres en sectores urbanos de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón en el marco de la campaña Te Quiero Libre que cuenta con el apoyo y la participación de la Policía Ambiental y la comunidad. A la Reserva Natural de Sabana de Torres ha ingresado este año 5 anfibios, un aránido, 347 aves, 175 mamíferos y 478 rectiles. Esto ha sido posible al rescate y entrega voluntaria. Creo que vamos a superar con crece el récord y superarlo quiere decir que estamos devolviendo a una mayor cantidad de animales que injustamente están en el mercado o se tienen como mascotas. En el Cabildo Verde los especímenes son atendidos en proceso de adaptación a su hábitat. Hago ese llamado de que devuelvan o que nos entreguen voluntariamente esos animales ya que estamos haciendo un trabajo de corazón, estamos haciendo un trabajo de conservar esas especies en peligro. Denuncia el tráfico de fauna silvestre al teléfono 641-4822, celular 350-3403-033 y correo electrónico info arroba amb.got.com ¡Gracias! ¡Gracias!